Jajaja Alguien ha caido un pero no me... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Se quere esto para... Se quere esto tan barro de un hijo Puta... Que puta esta mierda acá Aaaaaaaaaaaaaaaaaa se me dañe el juego Nooo Nooo no mueran no mueran esa lagga ando horrible abrieron ojento ah si, para que siga piqueando no pique tuve buenas a camara cero guachao guachao no pique voy a cambiar de cargador voy a cambiar de cargador guachao cuachao donde soy mortala sigue en el bridge pura hura cambiando cargador no pique tanto de ahí cuachao 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 hay uno pegadito por el momento principal es vacio cuachao hijo de puta como no murio tal vez por garage trasero cambio de cargador por arriba por arriba vienen para arriba ocho pasos de madera si, azules, azules, cuidado azules azules, ya esta pegado creo en azules cerca a la puerta listo, eso como hablas el soporte sigue presente muy buena un gusto con la info una arch por debajo una arch por debajo si donde? en frente de cocina what the fuck? uy ese speak no me lo sabia estan bien los fondos por baños bien a fondo por techo por baños osea el speak se ve desde el fondo en baños hasta el techo esta en el techo esta en el techo marica tumbado tumbado uy que ojo se la arremate si se la arremate estamos en el techo de hecho voy a entrar en el techo en la killcam voy a correr ponga el holograma ahí estres son puros colombianos las atakes terminando esos primeros chino hueputa 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 hueput no he se la arremate no 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 uy esta en el techo wwtf 6 1 de vida 6 1 de vida 6 él mudó Se mató. De suave, de suave, el celsius por la ventanita. No sientes bien escuchar al Teyek. A la cocina. A la ventana de piano. Entró, va a entrar al pasillo. Entró el piano, pero es tuyo, Teyek. ¡Oh, el puta! Lo dejé rebajito. Están los dos ahí. Van a abrir la... A la derecha, Teyek. Están los dos. Están abriendo bomba. No se me mosqueé tanto, hombre. Se demoraron mucho. El otro ya... Ya estaba por la espalda. What the hell, bro? Alguien por acá. No. 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 No se me piro. Pues buen tiro... Bueno. Bueno te dejan alguna kill. No. Arriba. Atacan por baños... Reponiendo cargador Piano y baños ¿Cuántos serán tus dos? Dos Piano uno y otro en baños ya deben estar por habitaciones No veo nada por estas escaleras Por detrás tu... telles Esa vieja lo que se salvó, mareca Si quieres, entro primero y me fregues Si no, mareca, mareca Si puede salir Lo que se acaba de salvar a esa vieja no es normal Están en una habitación Están adentro, ¿no? ¿Mataste? Si, ya, está muerto Está adentro, Ying, adentro en punto A Ying, sigue en punto A Acá está adentro Ya está adentro, punto 5, rusia por a comedor Está cerca al hatch Está en el hatch, precisamente en el hatch Pien a la esquina del comedor Ok, ok, entiendo Está pillando pixeles Se movió Volvió, volvió al mismo lugar Se movió Va para la cocina Se volvió a cocina Está en punto rojo Destruyó la cámara Está en punto rojo Ah, que joder puta Uy, encima Excel Uy, que me apagaría, oiga Encima Que buena es la Tuzo Monstruo Vamos King Vamos King Vamos King Cerca colocado Salve Están arriba, ¿cierto? Sí, señor What the fuck? Qué maldito camper Está bajo el todo, cerdito Ay, pues No, hay una cocina Al lado de la cocina Por eso es el que me mata a mí Mierdes Diga, pues Ahora va también a ver Que me mata a mí Ha encontrado una bomba ¿Tocado? ¡Buena, Terry! A ver, ¿qué es la bomba? A ver si me matan, güey Casi no voy ¿Dónde están los...? ¿Dónde están los enemigos? ¿No veo ni uno? ¿Puede ser que me maten ya? En algún lugar del mapa Ah, fue puta, fue puta En algún lugar del mapa ahí Uy, la mataste No, Alec No Te la pegué Ay, doy, sí la maté What the fuck? No hay nadie, no No hay nadie, no Puedes entrar, puedes entrar Ah, fue para allá Venga, fue para allá Venga, fue para allá Venga, fue para allá No, no, no No te hice la tinta ¡Es la plata! ¡Quieres tener plata! No, pero voy para allá No, voy para allá No, voy a meterme a Venga ¡Hue puta! Como si hubiera estado de parida Ya se han entrado ahí Tengo que entrar a plantar y ya, marica No hay nadie Voy a cegarlos Póngalo, toma Solo quiero a la gente del equipo Uy, marica ¡Es todo tuyo! ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡Uy! Muy buena, muy buena Me slam el de ahí Me slam el de ahí Se esta mas loca Malparidos los que se salieron Se deben a matar si No sabían donde estaba yo ¡Ja! Allá voy, cursillo A ti Lo que quieras Tú, 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 tú Tú, 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 yo Curso EM Dando dispositivos Realidad por otra puerta Fuego, Fuego, Fuego Fuego, Fuego Fuego, Fuego Fuego No, ya no podemos abrir, vamos por atrás más bien. Venga, 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 yo voy, ya voy. Lo que pasa es que me van a dar a... ¡Ay! ¡Dol! Ah, bueno. Espere, 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 calmado, calmado. ¡Ataco sus defensas! Aquí están las Jaeger. Calmado, calmado. Ahora sí. Cogela, cogela. No, ya está activa, no la puedo coger. Ahí va. De arriba. No, es la canción que no está. ¡Listo! No, pues. ¡Feliz! Creo que lo tumbé, no estoy seguro. ¡Fondo cargador! Extiendo un poco de humo. Cuatro, ¿no? ¡Fondo cargador! ¡Fondo cargador! ¡Fondo cargador! Creo que hay uno en cocina, ¿estas seguro? ¡Muy bueno! ¡Están arruinando! ¡Están arruinando! ¡Uy, madre. ¡Qué rapido! Chutéeme, chutéeme, Excelsior No, está tocadísimo Se lo dé, se lo dé No, no le pegueñó Tú saludo, tú eres Último miembro de los enemigos vivo Los trombinos en la trombinación Faltan 15 segundos Bien, malparido Buenísimo, oye Gracias por cargarme Es que se huele a esta maricada Ah, no puedo reconocer a nadie No me dejo No me dejo